Hey, hey, ¿cómo está mi gente bella? Aquí anda tu coach Ibi Morales con una receta súper, súper deliciosa. Son unas habichuelitas tiernas que voy a hacer, que es green beans en inglés, si la quieres llamar. Y te voy a dar, te le voy a dar un toque diferente, un toque especial para que tú lo hagas en cualquier temporada del año, especialmente en esta temporada. Así que te voy a enseñar los ingredientes que yo tengo. Así que yo quiero que saques lápiz y papel para que comience a escribir y quiero que tomes notas. Así que te voy a dar un momentito y voy a esperar que las demás se vayan aquí conectando. Y yo quiero saber si tengo alguien aquí por primera vez. Hola, Francia, Luisa, saludo, ¿cómo está? Gemma, ¿cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. Noemi, ¿cómo está? Ya me estaba esperando, dice ella, aquí estoy. Aquí regresamos. No quiere colaborar, pero en el nombre de Jesús yo cubro, óyeme, la conexión y la internet. Entonces, mira, quiero primeramente que todos saludar a las que están por acá. Vamos a seguir y proseguir en esto, que esto está bueno en el día de hoy. Ya, Selly, saludo, Karina, ¿cómo está? Iris, saludo, hermosa, tú también. Ruth, qué bueno que andas por acá. Entonces, mira, ya tienes con qué anotar. Necesito que notes y que también lo compartas, porque esto es algo que te va a ayudar para esta temporada del año. Más que todo, si estás comiendo saludable, para que te mantengas dentro del orden alimenticio. Y son, ¿qué? Sesenta y pico de personas. Regresa conexión en el nombre de Dios. Óyeme, yo estaba aquí alabando a lo que venía la conexión de nuevo. ¿A qué propósito en este día? Óyeme, yo estaba cantando, yo tengo un gozo en el alma. ¿Tú sabes esa alabanza? Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Así que tienes que hacer cuando vienen las tormentas y las cosas que no te dejan fluir, tienes que alabar al Señor. Aquí tengo mis habichuelitas verdes. Así que quédateme ahí con paciencia y ponte a interceder por mí para que esto coja y se mantenga en vivo todo el tiempo. Saludos a las que están por acá, voy compartiendo esto. Estas son las habichuelitas verdes, green beans. Voy a usar también bacon, esto es bacon, tocineta de pavo, que por ahí viene esos días de comer pavo. Esta tocineta de pavo lo puse en el horno a 375 grados y la compré cruda, no procesada, estaba crudo y la dejé cocinada como por 45 minutos y se pusieron bien tostaditas, si las puedes ver acá. Compré almendras, pedacitos de almendras y también las puse en el horno a 375 grados por algunos 10 minutos y se pusieron bien tostaditas, así que puedes usar almendras. Y compré una bolsita de cranberry, quién sabe esto, mira, comparta eso ahí, dice Maribel, sí, como río, Diego, viva. Y aquí tengo la cranberry, la compré natural, no enlatada y la puse en mi ollita. A hervir como por algunos 3-5 minutos y la sobrecocina se va a desbaratar mucho, dependiendo como tú la quieras. Yo la quise un poquito entera, está un poquito desbaratadita, pero un poquito entera para usarla también. Entonces le voy a agregar aceite de coco, yo voy a calentar mi anafe, ay Dios mío, yo estoy así, ¿dónde está la leña? ¿Qué calenta aquí esto? ¿Quién sabe de eso? Entonces aquí tengo el sartén, tengo mi aceite de coco, le voy a echar una cucharada de aceite de coco, le voy a poner jengibre y ajo, excelente y súper para estos tiempos, así que dale compartir share ahí a tu gente para que tenga una receta para estos tiempos del año y una receta saludable también, que la puedes hacer. Dice Nereida que ya sabe lo que es un anafe, yo también. Entonces aquí está un dientecito de ajo y lo que es el jengibre guayado, súper bueno. Si tú no puedes consumir jengibre, simplemente no lo consumas, no le eches jengibre. Y ya, y tengo mi pimienta y mi sal Himalaya que la tengo acá. Y compré también cranberries, igual que acá, pero ya estas son secadas, disecadas y un poquito dulces. Entonces aquí tengo pues la natural que compré para yo poder enseñarte lo que voy a hacer para que también tú tengas y hagas esa receta. Así que ve compartiéndolo para que tus chicas hagan esta receta en estos tiempos, cualquier tiempo. Y la que está en lista para unirse a mi grupo de retos, tú sabes que sigan enviándome los mensajes, que estamos hablando con ustedes poco a poco. Entonces aquí yo tengo una cucharada de aceite de coco, se la voy a echar. Me gusta comprar el aceite de coco orgánico porque tiene mejor sabor. No sabe, hay unos aceites de coco que no me gustan, como saben. Y yo siempre uso el aceite orgánico. Dice que es cold pressed, unrefined, o sea que no está procesado. Y eso es lo que yo hago. Entonces ahora, a lo que se va calentando mi aceite, mi aceite, yo le voy a añadir lo que es el ajo y el jengibre. Así que pon atención en esto. Es una receta que yo lo hago para estos tiempos, para festejar, para pues también una receta que lo puedo usar durante el año completo, no importa. La única diferencia es que como estamos en una temporada que estamos usando mucho lo que es el pavo y también la cranberries, pues entonces yo la estoy usando para darle un toque diferente. Así que esto es algo que tú lo puedes hacer para tu familia. Sabes súper delicioso, es saludable y te va a caer súper bien. Dígame quién están por acá, lo están compartiendo. Lourdes, ¿cómo está? Lourdes, recibí tu email. Te contesto más tarde. Pero te voy a contestar esa pregunta que me hiciste. Pero lo recibí hoy y lo vi, gracias por eso. Tu respuesta está sumamente fácil. Así que más tarde te contesto. Entonces aquí tengo el jengibre y el ajo. Puedo oler. Ya me está dando el olorcito de aquí. Gozo en mi alma y en mis... Ah, me están viendo ustedes. Se va la conexión y vuelve, pero aquí me quedo. Yo te dije a ti que tienes que proseguir no importando lo que venga. No puedes andar con el moco para abajo y darte por vencida. Oye lo que te voy a decir. Y tus guerras, tú sabes de dónde vienen. Así que tú tienes que mantenerte firme. Mira, aquí yo tengo las habichuelitas tiernas. Yo le voy a añadir ahora. Aquí yo tengo como algunas tres tazas. Hice suficiente para mí y mi familia. Y yo se la voy a agregar. No deje que se queme mucho el ajo y el jengibre. Si no, hasta que pueda oler todo. O sea, que te salga el olorcito de la combinación completa. Así que ve compartiéndolo para que los demás puedan beneficiarse de esto. Bueno, las habichuelitas tiernas yo la puse en agua caliente por algunos 10 minutos a fuego medio. Gracias, Mari, por compartirlo y Adira también. Dios te bendiga. Por eso alguien tiene que hacer esto para este tiempo. La puse en agua hirviendo en mi ollita. En un paquete completo. Y entonces la dejé que se cocinará por unos 5-8 minutos. No la dejé que suese aquí, señor. Gracias, padre, por todo. Ah, estamos aquí de regreso otra vez. No, pero esto está, mira, bomba. Siguen intercediendo a llorando para que no se me vaya la conexión. Le voy a echar ahora lo que es la tocineta de pavo. Se la echo por arriba. Todo ya está precocinado para no cocinarlo demasiado otra vez. Y solamente lo que tienes que mezclarlo todo. Lo que voy a hacer es que le voy a echar un poco de almendra por arribita, si lo puedes ver acá. Y esto es una combinación excelente que tú puedes hacer para tu... Ah, pero le están aquí mirándome. Ok, aquí vengo otra vez. Le eché las cranberries ya. Si tú puedes ver por acá, te lo voy a enseñar el plato completo. Porque ya está cocinando ahí, si lo puedes ver ahí. Ven, dice una de las que está por acá. Sí, la señal no está buena, pero ustedes lo van a ver más adelante. Así que por ahí sigan. Le voy a echar un poco de lo que es la cranberry dissecada. Para darle un balance de lo que es un poco de tangy, o sea, un poco de agrio y un poco de dulce y un poco saladito. Que es la combinación entre el bacon que le eché de la tocineta de pavo. Y le iba a echar... Ah, pero estamos aquí. No tengo control de la internet. Así que disculpen por eso, pero yo sigo cocinando. Es lo que yo te digo. Aunque se te vaya todo, prosigue. No puedes detenerte. Y eso es lo que está sucediendo aquí en mi cocina, en este momento. Entonces, estoy temporalmente en una cocina diferente a lo que me arreglan la mía. Pero estamos en victoria, en victoria. Gracias al señor por todo. Ah, pero ustedes están ahí. Qué relajo es este. Mira aquí, ya yo terminé el plato. Mira qué lindo se ve. Yo lo voy a volver a hacer cuando tenga mejor internet. Para que tú veas los pasos y todo lo que estoy haciendo. Súper rico. Si te acabas de conectar, conéctalo. Digo, compártalo más adelante. Míralo de nuevo. Dentro de lo que cabe. Yo pondré otro video más adelante con la receta más detallada. Pero aquí está. Mira qué chulo se ve eso. Esto está perfecto. Riquísimo está esto. Mientras la conexión va y viene, aquí estoy. Pero esto está buenísimo. Estoy dando una probadita. Yo le voy a repetir la receta cuando pueda tener mejor internet. Así que mientras tanto, no olvide de escribirme. Para que te hunda mi próximo grupo reto. Mira que me están escribiendo. Sigan ahí que vamos a seguir hablando. Así que un beso y un abrazo. Hagan la receta para este año, este tiempo del año. Beso, chaito, pa y compártanlo. No, no, no. Sigan ahí.